Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Les doy la más cordial bienvenida a esta transmisión en vivo, donde hace unos momentos acaba de concluir un desayuno con la prensa local aquí de Benito Juárez y me acompaña para que nos platique, nos dé los detalles de este encuentro con Trizia Valle. ¿Cómo estás, Trizia? Muy contenta, Toni. Ahora sí que es un gran día para mí, porque puedo ganar, porque ganar es conocernos, ganar es estar con mis amigos de prensa, tener el gusto de apapacharlos, de darles una mochila para que puedan ahora sí que llevar sus cosas así, muy compactita. También les regalamos su brújula, que es el símbolo de mi campaña, para que nunca se te olvide por qué haces lo que haces, por qué lo haces y cómo lo haces. Yo lo hago por mis hijos, lo hago por México, porque amo México, y cómo lo hago, con honestidad. Por eso no hago alianzas, ni pactos, no he recibido un solo donativo de nadie, de nadie, porque la verdad yo no quiero hacer compromisos, yo quiero llegar limpia al Congreso. Muy bien, Trizia es... También hay aquí un libro. ¿Eso es un libro? Porque es escritora... Quiero que conozcan de mí. Aquí hay dos. Entonces, para que conozcan un poco de mí, obviamente mis propuestas. Este es uno de mis libros favoritos, que es una novela para jóvenes, que se llama Estúpido Amor, una historia de bolinobios, porque realmente vivir para pelearte es algo que solo te resta energía, que solo te quita la paz, y yo soy maestra en Educación para la Paz, y quiero que todo el mundo aprenda, aunque sea en su vida práctica. Claro. Trizia es candidata a diputada federal por el Distrito 4, y nos va a explicar su eslogan. Explícanos por qué esto. No votes por mí es una cosa súper loca, que anda recorriendo esta tela, que me costó textual 70 pesos, ¿no? Y la pintamos, todo mi equipo y yo. Esta es mi letra, yo hice el molde de las letras, es mi letra. Y dice, no votes por mí, porque yo quiero que votes por ti, por tu familia, por México, por tu negocio, por tus creencias, por lo que tú quieras. Y no votes por mí, si no te late, no te caiga bien, no importa, pero vota. O sea, una democracia no participativa tiende a convertirse en una autocracia. Y una autocracia quiere decir darle un poder absoluto a una persona. Cualquier persona, mira, yo a los 25 años mi libro se volvió bestseller. Se me subió, no tienes idea, me sentía yo la mejor escritora del universo, la no sé qué. A todo el mundo se nos pierde el piso, Tony. A todo el mundo. Somos humanos. No es por otra cosa. Entonces, en este caso, darle un poder absoluto a quien sea es algo súper negativo. Y el único contrapeso es el Congreso. Para poder realmente que alguien te diga tus verdades a la cara. Oye, esto no, esto sí. Oye, bien, esto, pésimo, esto yo. ¿Sabes qué es lo que quiero tener junto a mí? Como Luis XVI, el delfín, cuando recupera su reino, le dice, Juana de Arco, ahora que ya recuperamos tu reino y ahora ya eres rey, ¿qué quieres tener para ti? ¿Qué quieres pedir? Un buen amigo como tú, Juana, que siempre me diga la verdad. Y así yo, como el delfín, quiero estar idéntico, ¿no? O sea, y ese contrapeso para la presidencia de la República es el Congreso en oposición, en mayoría. Si tiene a todos de su lado, limpiándole los zapatos, diciéndole, ¡qué bonito, qué padre! O sea, llénate de aduladores y te volverás un tirano. Claro. Trisa, pareciera que tú estás cómodamente en tu casa, como ama de casa, escritora, como dices, tuviste pues la fama, sin embargo, bajaste, ahora sí, que a la tierra. Y hoy, desde esta postura como candidata, es ver las cosas diferentes. Y tú dices, voy a luchar por esto, voy a luchar por la paz, por los niños, para evitar el bullying. En tu mensaje, con toda la dirigencia del partido Movimiento Ciudadano, diste un mensaje llegador. Pues gracias, Toni, la verdad es que de lo que se trata es de hablar con honestidad, por eso ahorita no traigo cubrebocas, porque yo quiero que me veas a la cara, los ojos a la boca, que no la tuerzo, no hablo de lado, la gente que habla, es porque es gente que no está diciendo la verdad, o sea, yo te estoy diciendo la verdad, yo vengo de ser una X persona, como cualquier otra, emprendiendo como yo quiera, que en la pandemia perdí todo, porque yo me dedicaba a dar conferencias, las cobraba, gracias a Dios, muy bien, y no he tenido una, más que dos o tres digitales, en un año o tres meses. Entonces, igual que tú, perdí todo, estoy chambeando 17 horas al día, por salir adelante, sé lo que es eso, sé lo que es volver así, serpiente hasta la casilla cero, y luego escalera hasta la 17, y luego poquito avanzas, pero poco a poco ahí la llevamos, y yo te quiero apoyar a todo eso desde el Congreso, pero llevando la voz de las niñas y los niños, y que así como hay visión de equidad, de igualdad, de económica, de todo, visión de infancia, que eso es lo más importante. Estuvo aquí el Consejero Nacional de Movimiento, y dio cifras, números muy halagadores para el partido, donde en otros estados se está posesionando, y también aquí en Benito Juárez, en Quintana Roo, vemos que está teniendo mucha penetración con candidatos, pues prácticamente que también están dando la cara. Así es, yo creo que la gente ya está harta de escuchar más de lo mismo, la gente ya está cansada de mentiras, de discursos de, compañeros, compañeras, venimos aquí todos a luchar, y nunca luego vuelven a pasar por ahí. Yo, en caso de ganar, seguiré viviendo en mi distrito, visitando México, aunque sea una friega, de súbete al avión, bájate al avión, porque otros se van a instalar a México así de, ay, pues ya el jet set, mi departamento, bajo el Congreso, como delicioso en Polanco, no, o sea, no, eso no se trata, se trata de, ¿sabes qué?, ir a honores a la bandera todos los lunes, con esos niños, y darle la cara y decirle, yo estoy ahí por ti, y se trata de todo eso. Estudias es una maestría en la paz, platicanos un poquito de eso, y cuál es la labor que estás haciendo en contra del bullying. Pues bueno, yo llevo 15 años en la prevención de bullying o acoso escolar, la verdad soy la pionera y la precursora en el tema, la primera que publico un libro, que se llama Ya no quiero ir a la escuela editorial por Rúa, que se volvió un bestseller, y pues he recorrido más de mil escuelas, llevando el mensaje, conferencias con niños, con niños, con papás, con maestros, he capacitado más, sin exagerar, de unos 10 mil, 15 mil maestros, adoro el gremio, creo que sin educación no hay avance, y pues eso mismo me lleva a una cultura de paz, que tengo una maestría en educación para la paz, y yo quiero que desde la paz pactada, que es la paz política, la paz que se vive, que es la paz ecológica, la paz social, hasta la paz tuya con tus hijos en tu casa, podamos llevar programas, todo así transversal, porque hay cinco pilares para la paz, la paz política, la paz social, la paz ecológica, la paz familiar y la paz personal, si tú estás en un infierno viviendo, perdón, pero no puedes crear un paraíso de un infierno. Oye, es que tal el calorcito rico, estamos aquí. Bueno, ya estamos aquí sudando la gota gorda, pero muy feliz, ahora sí que todos mis días de campaña han sido días álgidos, muy entregados y muy contentos. Pues muchísimas gracias, aquí hay más compañeros que te quieren entrevistar, me gustaría que me pusieras pues el... El símbolo. El símbolo, que estuvo entregando hoy, desde muy temprana hora, que llegaron todos los compañeros periodistas, reporteros de medios locales, digitales, y a cada uno les entregó este símbolo. Personalmente... Que es una brújula. Así es, Toni, es una brújula que significa que no olvides lo que haces, por quién lo haces, para qué lo haces, y cómo lo haces, porque a veces por ganar, pierdes todo lo demás. Pues muy bien, nos llevamos a esta brújula, que como medios, mis compañeros aquí, Jonathan Estrada, Miguelito, que están aquí también acompañados, muchísimas gracias por esta transmisión, nos despedimos, muchísimas gracias, y pues suerte, porque tienes, la verdad, rivales de peso también ahí, ¿no? Entonces tienes una gran competencia. Es increíble poder estar con los mejores, así que, pues que gane el que gane, que gane el que gane, pero que sigamos unidas, porque como sororidad de mujeres debemos de hacerlo, somos puras mujeres, candidata. ¿El voto por ti? No votes por mí, vota por ti, pero vota este 6 de junio, vota por tus creencias, por tus hijos, por tu familia, por lo que quieras, pero vota. Terminamos aquí con estas imágenes, muchísimas gracias amigos de, estamos en, en qué plataforma? En el Poder de Cancún. En el Poder de Cancún, y bueno, muchísimas gracias, nos despedimos, usted tiene la mejor elección, de votar en ese, por el Distrito 4, por Trixia Valle, una escritora, comunicóloga, que hoy, bueno, tuvo un encuentro, bastante,